Wey, como dice negro, y esto te gusta, si vos sabes He subido mucho, por tu culpa y ahora me arrepiento, de haberte adorado, más allá de todos los sentimientos Mi vida enrena, mi mundo ya está de mis sueños, más abandonado, del modo que no debiste hacerlo Y en la vida nunca hay que jugar con los sentimientos de un amor, porque se devuelve sobre ti el mismo dolor Y vas a llorar, tu misma sangre vas a llorar, encontrarás en aquel mis besos, esos que te hacían soñar Porque yo te di, que jamás nadie te dará, sencillamente mi corazón, lo he matado con tu traición ¡Negro! ¡Que no te van a borrear! ¡Ja, ja! Mauro y Hernán, con ustedes, la mejor Ese, bien tumbado, eh, con sabor He subido mucho, por tu culpa y ahora me arrepiento, de haberte adorado, más allá de todos los sentimientos Tu perdida enrena, mi mundo ya está de mis sueños, más abandonado, del modo que no debiste hacerlo Y en la vida nunca hay que jugar con los sentimientos de un amor, porque se devuelve sobre ti el mismo dolor Y vas a llorar, tu misma sangre vas a llorar, encontrarás en aquel mis besos, esos que te hacían soñar Porque yo te di, que jamás nadie te dará, sencillamente mi corazón, lo he matado con tu traición Y esto sigue me gusta, salseando, hoy se ale Románticamente, el desquide Sé que me amas a mí, si no amas a otro, soy tu eterno enamorado Amor He visto vagando con tristeza en tu rostro, corazón destrozado A causa del dolor Y esto va para todos los clubes fans Con mucho cariño, de parte de todos los chicos Del desquide amor Sé que me amas a mí, si no amas a otro, soy tu eterno enamorado Amor Amor Y esto va vagando con tristeza en tu rostro, corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y me dices mujer, no amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y dices la verdad Nunca sigo y serás Por siempre Mi único amor Sé que me amas a mí, si no amas a otro, soy tu eterno enamorado Amor Y esto va vagando con tristeza en tu rostro, corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y dices mujer, no amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? Y dices la verdad Nunca sigo y serás Por siempre Mi único amor Dime corazón No quiero entender Y que dentro del amor Hay que saber perder Solo debo reaccionarme, solo sé Dime si tú sabes Que sin ti yo no vivo Que sin ti yo no vivo Que sale el orgullo Ha sido mi peor castigo ¿Por qué no vas? Y dices mujer, no amas a él No lo engañes más ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y me dices la verdad Si no, hoy serás Por siempre Mi único amor ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? Y me dices mujer No lo amas a él No lo engañes más No Porque sabemos que te gusta Volvimos por más Somos El desquite Si vos sabes Sin otra botella Que me está quemando El fuego profundo Que me consume Lo que hemos vivido Llegarás al borde Grindo por tus ojos Que se van yendo De mi mirada Ya no veré nada Con la fuerza de tu amor Porque siendo así Me desespero Que al revivirte del dolor Jamás viví Cosas tan buenas Si ese vaso que tomé Quizás te más Me envenena Si no la pena De tu adiós No te hará mal No te más nena ¡Ruso! Esto sí que te gusta ¡Ruso! 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 No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A esa No quiero que la nombren A esa No quiero que la vuelva a recordar Mi amor No quiero que la nombren A esa No quiero que la vuelva a recordar Mi amor Para que lo baile Toda la gente linda de Paraná Con mucho cariño Dile tú Que ya no puedo vivir sin ella Que solo aguanto este dolor Ay dile tú Dile tú Si me perdones Yo se lo olvido Si me besabas O ser su amigo Ay dile tú Dile tú Créame que la sigo amando Que de su amor nunca me he olvidado Ay dile tú Dile tú Anda y díselo tú Amigo Amigo Ya no puedo vivir sin ella Anda y dile lo que te digo Que me encuentro muriendo amigo Yo casi chico Yo ya comenzó Para que sepa A mi chico desquite Yo casi chico Yo ya comenzó Para que sepa A mi chico desquite Baila 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 Con mi cumbia Buen chico desquite Juancito Para vos amigo Gózalo Hice toda lucha mi vida Querer todo te lo di Y logras así así mi cariño No comprendes hoy mi sufrir Por eso ahora yo No sigo ese esterno Pa' que me quieras tú Tan llegando como yo Hice toda lucha mi vida Hice toda lucha mi vida Mi querer todo te lo di Y logras así así mi cariño No comprendes hoy mi sufrir Por eso ahora yo No sigo ese esterno Pa' que me quieras tú Tan llegando como yo Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero pensar Más en ese falso amor Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero pensar Más en ese falso amor Que no intentas Poder olvidarte de él Que te ha pagado mal Que te hizo llorar Que te llene a sus pies Si hasta te ha dicho En la cara que no te quiere más Pero esa es la verdad Por favor no llores más Tienes que olvidarlo Él nunca, nunca te va a querer Tú no tienes que saber Tiene una mante a escondidas Ya quiero a mí De tus amigas Que no te sirve Encerrarte en tu cuarto Solo intenta olvidarlo Y te sentirás mejor Amor Con todo mi corazón Para mi pequeñito Gabriel Y mi princesita Candela Que no intentas Poder olvidarte de él Que te ha pagado mal Que te hizo llorar Que te llene a sus pies Si hasta no atisto En la mano con otro amor Que no te importó Que te traicionó Por estar a su lado Él nunca, nunca te va a querer Tú no tienes que saber Tiene una mante a escondidas Que no hay muchas amigas No hay nada que sirve Cerrarte en tu cuarto Solo intenta olvidarlo Y te sentirás mejor Amor Cumbia, cumbia, cumbia Para enamorarte Loquidad Trata no sirve Encerrarte en tu cuarto Solo intenta olvidarlo Y te sentirás mejor Amor 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 Que me digas que ahora el amor Sabe mal Que me digas que el sol Va a dejar de alumbrar Es querer renunciar A los sueños de ayer Amor 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 Yo si creo que mal, no podría caer, olvívanos que aún nuestro amor puede ser. Mentira, el amor se nos fue de la piel, es mentira, que la luz se volverá a nacer, es mentira, que mi cuerpo te enfriara, que la magia termina, me sabe a mentira. Mentira, que lo bueno algún día se acaba, es mentira, que la luz se volverá a nacer, es mentira, que tus ojos se olvidan, que el amor es un barco tirado en la orilla. Ya no sufras, Rodrigo. Que me digas que ahora es cuestión de olvidar, y que por una vez, no podemos pensar, que es nadar contra el mar, que es la vida sin ti. Yo si creo que mal, no podría caer, olvívanos que aún nuestro amor puede ser. Mentira, que el amor se nos fue de la piel, es mentira, que la luz se volverá a nacer, es mentira, que mi cuerpo te enfriara, que la magia termina, me sabe a mentira. Mentira, mentira, que lo bueno algún día se acaba, es mentira, que la luz se volverá a nacer, es mentira, que tus ojos se olvidan, que el amor es un barco tirado en la orilla. Mentira, juro que es mentira. A tiempo para que vuelvas, a tiempo para quererte, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que vuelvas, y digas todo lo que pasó, a tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. Tanto tiempo ha pasado, mi amor, no olvides lo que sucedió. A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses, a tiempo para que vuelvas, 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 y digas todo lo que pasó, a tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón. Tanto tiempo ha pasado, mi amor, no olvides lo que sucedió. Tanto tiempo ha pasado, mi amor, no olvides lo que sucedió. Ha llegado a este bar, no se puede contener, y pide. Una copa y un buen ron, para sus penas matar, insiste. Esperaba un gran amor, la que amaba lo dejó tan solo. Cantinero, sírvame una copa más, que quiero olvidar, a la que quiero. Cantinero, cantinero, sírvame una copa más, que quiero olvidar, a la que quiero. Si vas a dejarme, quítame la vida, si vas a dejarme, quítame la vida. Agua de mis ojos, lágrima, agua de mis ojos, lágrima, agua de mis ojos, lágrima, ábreme las penas, quiero matar mi amor. Ábreme las penas, quiero matar mi amor, yo la quiero olvidar, cervecita. Yo la quiero olvidar, cervecita. Cervecita, cervecita. Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella, que acabe ya mi sufrir. Cervecita, cervecita, que mis ojos no lloren por ella, que acabe ya mi sufrir. Para que lo bailen todas las chicas enamoradas del desquí de amor Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes que fingí lo que no puedes sentir Ahora para que disfruté cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver, no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver, pero no voy a saber, no me vas a convencer Ya no hiciste más, si tú yo viviré, de ti ya me olvidé Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder, no me vas a convencer Ya no hiciste más, si tú yo viviré, de ti ya me olvidé Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder, no me vas a convencer Ya no hiciste más, si tú yo viviré, de ti ya me olvidé Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder, no me vas a convencer Ya no hiciste más, si tú yo viviré, de ti ya me olvidé Yo te amaba más que a mi propia vida Yo por ti daba todo, todo lo que a un amor se puede dar Fuiste mala y jugaste conmigo Destrozaste el cariño de este tonto corazón que te amó No, no, no baby, yo no quiero llorar este amor Yo no quiero olvidarme de ti, solo quiero olvidar No, no, no baby, yo no quiero llorar este amor Solo quiero olvidarme de ti, solo quiero olvidar Solo quiero olvidarme de ti Cumbia, cumbia, cumbia Un sentimiento Si vos sabes Unos celos que me matan Es lo que siento por ti Es que yo te quiero tanto Nunca a nadie quise así Cuando estoy a tu lado Yo me siento tan feliz Porque en ti vivo pensando Quiero que seas para mí Estoy celoso, estoy celoso por ti Si tú me dejas yo me voy a morir Te quiero tanto que me pongo a pesar A donde vayas yo te voy a extrañar Estoy celoso, estoy celoso por ti Si tú me dejas yo me voy a morir Te quiero tanto que me pongo a pesar A donde vayas yo te voy a extrañar Te quiero tanto que me pongo a pesar A donde vayas yo te voy a extrañar Te quiero tanto que me pongo a pesar Hey, loquita Somos El desquite Me ha contado que me nombras Cuando hablas de tus cosas Con tus amigas Y que hoy estás arrepentida Y ya no encuentras la salida Nada te importa Yo te digo que no pienses bien Ya no puedes seguir Más con él Yo te digo que mi corazón Me está esperando Piénsalo bien Quiero que vuelvas junto a mí Es que sin ti no sé vivir No quiero más este dolor No hace tan mal al corazón Piénsalo bien Quiero que vuelvas junto a mí Es que sin ti no sé vivir No quiero más este dolor No hace tan mal al corazón Piénsalo bien Para toda la gente linda de Paraná El desquite Me han contado que me nombras Cuando hablas de tus cosas Con tus amigas Y que ya estás arrepentida Y ya no encuentras la salida Nada te importa Yo te digo que no pienses bien Ya no puedes seguir Más con él Y yo te digo que mi corazón Te está esperando Piénsalo bien Quiero que vuelvas junto a mí Es que sin ti no sé vivir No quiero más este dolor No hace tan mal al corazón Piénsalo bien Quiero que vuelvas junto a mí Es que sin ti no sé vivir No quiero más este dolor No hace tan mal al corazón Piénsalo bien Piénsalo bien